Buenas amigos de Actualidad iPhone, hoy os vamos a mostrar cómo podemos grabar la pantalla de nuestro iPhone en nuestro Mac sin necesidad de utilizar aplicaciones de terceros. Para ello es indispensable tener instalada la última versión de iOS 8, iOS 7 no es compatible con esta función. El proceso es muy sencillo, tan solo tenemos que dirigirnos a la aplicación QuickTime, yo la tengo puesta en el dock, pero para los que no la tengáis nos dirigimos al Launchpad, dentro del Launchpad nos dirigimos a otros y aquí encontramos QuickTime. Ahora nos tenemos que dirigir a Archivo, Nueva Grabación de Vídeo y yo como tengo ya configurado, como tengo conectado ya el iPhone, no hay, no hay, me sale automáticamente. Pero si no lo tenéis configurado, tenéis que pulsar en el botón 5, en el menú desplegable situado junto al redondel de grabación y seleccionar para la cámara, en este caso sería la pantalla del iPhone 5 y para el micrófono también la pantalla del iPhone 5. Para que el micrófono del iPhone 5, para que grabe lo que son los sonidos que se reproducen mientras utilizamos el dispositivo. Y en la parte de abajo tenemos el tipo de calidad en el que queremos grabar el vídeo. ¿Vale? Una vez hemos seleccionado todos estos datos, pulsamos en Grabar. Y ahora vamos a ejecutar un juego para comprobar que se graba perfectamente. Pulsamos y ahora simplemente lo que estamos grabando, lo que estamos efectuando con nuestro dispositivo. Una vez hemos finalizado, pulsamos en Stop y se habrá grabado la pantalla, la aplicación que hemos estado ejecutando mientras grabamos la aplicación. Ahora nos dirigimos aquí al botón de cerrar para grabar el título. Y ya está. Ahora tan solo tenemos que pulsar para reproducir el vídeo. ¿Veis que el sonido que se ha grabado es el del juego? No el del micrófono. No el del micrófono.